¡Muy buenas a todos, Peñita! Aquí Bandolero 7.0 y bienvenidos a mi primer Gran Turismo, el simulador de conducción real, definitivo. Aquí está la versión 1.0.1, aquí vamos, magnífico regalo de Sony Playstation, ¿vale? Para el 30 aniversario. Es una introducción al mundo de la competición gratuita y adaptada a nuevos jugadores, creada para llevar la experiencia de Gran Turismo a un nuevo público. No importa si solo quieres que tu familia disfrute de los juegos de competición o eres un fan acérrimo que quiere volver a disfrutar de esta serie de videojuegos. Mi primer Gran Turismo, captura la esencia de esas inolvidables primeras vueltas en una experiencia sencilla y accesible. ¡Vamos allá! Lo primero que hay que sacarse es la licencia, ¿de acuerdo? Lamento que no tenga la música, uno tiene modo streamer y le he quitado la música, para que no me salte el copy. Venga, ahí tenemos el tutorial, tenemos también un asistente que se llama Sara, es el centro de licencias. Ahí os podía hablar, la Sara. Aquí se te asignará el desafío que tendrás que completar un espacio de tiempo concreto. Empieza completando el tutorial y repasando los controles básicos. El tutorial no tiene límite de tiempo, así que relájate y disfruta. ¡Vamos allá! Ayuda a la conducción, esta es la de clase B, ¿vale? Nacional B, luego Nacional A y luego Internacional B. Ok, pues vamos allá. Confirmamos. Venga, selecciona los controles, dirección, acelerador y el pedal de freno. Yo estoy izquierdo para girar, ¿vale? Esto es la vida. Y luego para acelerar y todo, aunque el X y el otro también, pero ya estoy acostumbrado a este. Muy bien, ¡vámonos! Le damos la bienvenida al tutorial. Aquí aprenderás todo sobre las ayudas a la conducción. Bueno, esto se ve de lujo, pero solo estoy subiendo aquí a 4K, ¿vale? Y con modo trazado de rayos y todo. Aquí a tope la PS5. ¡Vámonos! ¡Guau! ¡Qué pasada, ¿no? El... todo. Aquí hay que frenar, ¿vale? ¿Vale? Ahora salimos de pista. Te voy a estar dando el deber frenar fuerte. Muy bien. Si quieres frenar en cuanto tu coche entre en la zona de frenada, ¿vale? Lo vas allá. Con los raros se hace más intenso, según vas desacelerando y aproximándote a la velocidad requerida para girar. Igual que en el... Fórmula 1 2024. Venga, vamos allá. Presta atención a salir de la curva, no cerrarás demasiado o te saldrás de la pista. ¡Cuidadín! ¡Ay, que tengo frenado a tope! Un poquito más. Ahí. Va solo esto, tío. Ahí voy, va solo. Ok, cuando conduces un circuito nuevo, es difícil elegir la trazada, ¿verdad? El momento asistente de trazada puede resultar muy útil. Indicadores de giro te ayudarán a tomar las curvas. Indicadores te mostrarán cuando comenzar a girar en medio de la curva, en su vértice y a su salida. Ok, ahí lo tenemos. La manera de tomar las curvitas. Muy bien. Ok, vamos para allá. Venga. El canal es muy útil. Vale. Ahí vamos. No podemos cambiar la... Frena, loco. Nos salimos. Bueno, 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 que me salgo. Ahí vamos. A la meta. Vale. Si está activado, se pondrá el arrojo al acercarte al sitio en el que debes frenar. Eso son ayudas a la conducción, ¿vale? Esto es súper moderno. Venga, vamos allá. Cuando empieza a parpadear es el momento de pisar el freno. El número que aparece en rojo junto a tu marcha actual es la marcha su herida. ¿De acuerdo? Tenemos que bajar una marchita ahí para tomarla en segunda. Muy bien. La primera. Toma en segunda. Vámonos. Que es tan automático esto, no sé. Vale, 0.49. Bueno, ¿seguimos o qué? A ver. Ya está. Creo que es la hora de que vaya a la pista. Yo también. Venga. Guau, cómo se ve el juego. El raster este. Vamos. Salida. Ahí voy. Cambiar la vista, ¿vale? Ahí vamos. Frenar. Uy, uy, uy. Demasiado, ¿no? He frenado. Cuidado. Venga. Sí, sí. Ahora sí voy yo manejando esto más mejor que antes. Aquí como antes, ¿vale? A tomar aquí el curvazo que me acabo de pegar. Frenamos. Primera, dice. Venga, vamos. Con el raster. Frenamos otra vez. ¿Vale? A tomar aquí la curvita. Ahí. Vámonos. Esto es que es simulador total, ¿eh? Esto no es nada de arcade. Venga. Vamos, bien hecho. Vale. Te sugiero que la uses. Ya que todavía estás acostumbrándote a esto. Ya, ya. De forma que acumula experiencia, podrás apañarte a la sinaya, ¿vale? Luego ya se puede ir desactivando. Venga, los bordillos a los lados de la pista. Ni los puestos de comisario de pista para frenar. Selecciona el nivel de asistencia y de conducción. Oye, ¿has jugado alguna vez a ver en turismo? Sí, alguna vez que otra. Gracias. Para el piloto experto, subir la opción intermedia. Pero si te vas con confianza, prueba la opción experta. Ya, ya. Ahí está. Asistencia del coche, ¿vale? Principiante, ¿vale? De momento, aunque sepamos jugar, pero... Venga, vámonos. A ver qué nueva carrera tenemos. Vamos. Bien, ya tengo ahí un coche ganado. Son 18 coches gratis, ¿vale? El último es el Lamborghini Countach. Del... No recuerdo qué año, del 70 y algo, creo. Vamos a ver. Este ya está disponible para carreras y sesiones de práctica. Mira, ¿vale? Aquí tenemos al Suzuki Jimmy XC del 2018. Digo yo, ¿qué será? ¡Vamos ya! Las modos sesiones de práctica y mis logros. ¿Y licencia B1 ya está disponible? Oye, pues ha sido muy fácil. La del Gran Turismo 1 era muy difícil de sacar la licencia, ¿eh? Venga, vamos a ver. A ver la sala que me cuenta. Buen trabajo. Vale, la nacional B. Aborda los principios de la conducción. Vale, que todavía no hemos terminado. Decía yo. Venga. Aquí el modo rally. Internacional. Este, ¿no? Aquí vamos. Ya con el peollado a 108. Venga, el trial mountain circuit. Arranque y detención. Vale. Vamos a verlo. Recordad que está recién salido al mercado. Y juegazo aquí de Sony, ¿eh? Venga, vámonos. A ver, detener el coche dentro de la zona de sin nada. Cuatro metros, cuatrocientos metros al frente. A ver si frena esto, ¿qué pasa? Arranque y detención. Detener el coche dentro de la zona. Vámonos. A ver, la salida no sé si habría sido buena. A ver cuánto tiempo lo puedo hacer esto. ¿Dónde me tengo que detener? ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí, quieto ya. Quieto. Diecisiete, ocho. Uy, plata. Sí, sí, hay que intentarlo. Hay que intentar. Venga. Por el oro. Registra tu nombre, bandolero. Esto está guapo para hacerlo en familia, ¿vale? Para que cada uno ponga su nombre. El papi, la mami, el abuelo, la abuela. Todo, ¿vale? Puedes jugar. Ay, no me deja. No me deja. A ver. Un momentito. Ahora no. Venga, bandolero 7.0. Estamos registrando ahí. Vale, la plata. Bueno, voy a ver este. A ver cómo podemos mejor salir, tío. Uno. ¡Ya! A ver si tengo mejor salida. Hay que practicar también la salida, ¿vale? A ver, preparado. Listo. ¡Ya! ¡Uy! 4,88, tío. Vamos a ver el de este al alcance de la mano. Venga, vamos a intentarlo otra vez, tío. Madre mía. Venga, registra ahí. Vale, hemos bajado un poquito, pero hay que bajar más. Yo creo que el tema está en la salida, ¿vale? Vale, voy a hacer ahí. A ver si creo que sale peor. Hemos salido peor, creo. Sí. Tengo el fantasma. Nada más si dificulta también. Vale, pero voy... Voy más rápido, ¿eh? Hemos salido mejor. A ver si puedo frenarlo. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! ¡No! ¿Qué me pasó? ¡Ah, qué pena! Hemos tardado demasiado en frenar. Y 8,0. Bueno, vamos a seguir registrando. A ver. Vámonos con el peor ya. Vamos a frenar un poquito antes, ¿vale? A ver si me lo indica ahí, tío. Tercera. Ay, 17,5, tío. Bueno, que le den, ¿vale? Al oro. Vámonos. Si no, no avanzamos aquí en las carreras. No, no quiero repetición. Venga. Comenzamos. No. Otra vez. Aquí hay detención. No. Piloto automático, no. Petición, demo. Ajusta, clasificaciones, finalizar. Tengo que finalizar, ¿no? A ver. Vale, la licencia de verdad ya está disponible. Ok. Vamos a por la otra. Y otro driving park. Vamos para allá. 0,22. Esta es el oro. Venga, toma una curva. Vamos, chavales. Vamos, tomamos esta curvita. Uy, 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 uy. Podría haber tomado mejor. A ver si derrapa esto. 0,22 vamos a hacer. A ver. Más de 0,22. 0,23. Bueno, un montón, ¿eh? 0,25, tío. Plata otra vez. A ver. Está a reintentarlo, pero bueno. Vamos a ver. Ya tomo mejor la curvita, tío. Piloto automático. A ver. Ya se ha quitado el piloto automático. Ahí va mi sombrita. No voy a frenar ni nada. Ahí va a tomarle ahí carrerilla a este. Vamos aquí la curvita. Derrapando un poquito el capuchino. Qué rico el capuchino. Venga. Ahora sí, ¿no? Buah, 24,7, tío. No veo, ¿no? Para. A punto de llevarme la plata. Dice, hemos hecho peor tiempo que antes. No, un poquito mejor. Bueno, ahí vamos. Bien. Las repeticiones. Finalizamos. Venga, otro cochecito. De IHASU Copenactive Top 02. El 2002. Este coche ya está disponible. Bien. Vamos a por la licencia B3. Ok. Aquí está. Con el G70. 33T. AWD. Peppa Cave 2022. Y otro driving pan. Otra vez. Venga. Venga. Fundamento del viaje 2. Vamos a ver. Con un coche más rápido, ¿vale? La misma curva. Sí, la conducción esta. La licencia es muy parecida, ¿vale? A la del original. Así que vamos allá. Bien. Bueno, bueno. Tú vas a tope, ¿eh? No eres el 70. Venga. La tercera. La tercera dice que tome la... Voy en cuarta. La tercera. Iría mejor, no sé. Pero bueno. Vale. 39. Ope. Venga. Vamos para adelante, ¿vale? Mientras vayamos sacando. Que nos saquemos el oro. Eso luego se puede... Intentar. Ahora mismo, pues, estamos aquí. Aquí. Aprendiendo. El bronce. Venga. Vamos por el B4. Bueno, sacamos el carnet y comenzamos carrera. Que es lo que interesa. A ver. Nuevo. El Mini Cooper. Vamos allá. No sé si me va a dar tiempo a sacarme el carnet. Pero bueno, aquí estamos, ¿vale? Sacándole todo el partido a mi primer gran turismo. El Real Driving Simulator. Comenzar. Ready. Bueno, bueno. Aquí vamos con el Mini Cooper. Vamos a ver. Toma varias curvas consecutivas. Venga un poquito. Y nos vamos. Ahí. Venga un poquito. Y nos vamos. ¿Aquí qué? Vale. ¿Aquí te ha conseguido el bronce? Dice. Pero ¿cuánto he hecho, tío? Cerca 14.3. Qué mal, ¿no? Buah. De malo. Con el Mini. A ver. Cuanto frenar y tanto rollo. Nada. Ni freno ni nada. Ahí. Derrapando. Vámonos. Que nos vamos. Vámonos. Aprovechando ahí el circuito. Vámonos. Ahora sí. Lo ves. Venga. Vámonos más, tío. Venga. Reistramos. Y seguimos. Así. Finalizamos. Bien. Nuestro coche. El Volkswagen Golf. 7 GTI. Del 2014. Está mal, ¿eh? A ver, coja el GTI. Rally de música. De acuerdo. No sé cómo irá el rally de música. Pero tengo que quitar la música, así que... Venga, pues vamos a por el A1, ¿no? Vamos a ver. A ver, a ver. Yo creo que ya este, ¿no? ¿Cómo va esto? Aquí está. Venga, pues vamos a por el Nacional A. Let's go. Gira el Mountain. Sí, sí. Frenada antes de girar. No se puede tomar todo. Prueba, frenada y desacelerar. Antes de girar. Vamos. Uy, qué poquito tiempo. Vamos, ¿eh? Frenada y aminora. Antes de girar. Vale. Es que es muy cerrada la curva. Vale, vale. Pero conté con eso, madre mía. C2. Bueno, por los pelos, ¿eh? A ver, chungu y llave. Las curvitas estas. Esto a base de practicar, pues, nos vamos aprendiendo a tomar las curvas. Sara. Venga, finalizamos. Otro que estécillo. Uah, este molaba mucho el Citroën de ese 21 palas. Citroën palas, le decía yo. Sí, sí, sí. Del 70. ¡Qué buen año! ¡Buah! ¡Qué cochazo! Ahí. Pero llevaban ahí los presidentes de Francia y tal. Y la república. Muy bien. Tenemos un Porsche 911 Turbo del 81. Vamos, apres. Próbalo ahí. Venga. Vamos, Sara. Así aprende a hablar, Sara. ¡Guau, guau, guau! Este sí mola, ¿eh? ¡Guau, guau! ¿Cómo va esto? A ver, a ver, cómo freno. Chavales, que viene. ¡Guau, guau, guau! ¿A primera, dice? ¿Estamos locos? Sí. Pero así no voy a hacer yo el tiempo, ¿eh? Nos salimos ahí todos. ¡Ojo! ¿También viene un rollo de esto? Siéntelo de nuevo. ¿Cuánto he hecho, tío? 18,7. ¡Guau, por qué poquito! Por dos décimas. Bueno. Venga, vamos a ver. Fuera, dentro, fuera, dice. Ok. Ok. He frenado mucho y ahí... Es algo, tío. Segunda, no salimos. Pero bueno. Fuera, dentro, fuera. Vale, está, a ver, dice un poquito mejor. Por poquito no hago la plata. Bueno. Seguimos. 16,8. Pedazo de regalo que nos ha hecho Sony. Y Polifony Digital. Bueno, increíble. Por el 30 aniversario. PlayStation. Eh, la RP. Como conduce bandolero. Venga, vámonos. Por la siguiente. Ok, seguimos sacando licencia. Vamos a ver. Corre. Ah, he repetido, creo. He repetido, he repetido. He dado rápido y... Bueno. Si aprendemos. Creo que he frenado mucho, pero bueno. Me salgo del circuito. No sé. Se ha 18. Nah. Y ahora me dice que lo reintente. Me caché. Decía que ya tenemos el tiempo, como no lo he grabado. Ahora hay que volver a... Bueno. Vamos a hacerlo bien, ¿vale? Vamos a centrarnos. No estoy frenando mucho, ni acelerando. Pero bueno. Voy delante del fantasma, así que... ¡Vamos! Venga, 17. Tramos, vale. Ok. Y hay que darle para la derecha. Si no, repetimos la misma. Ahí. Alfa, ejecutive, lunch. 18. Vale. Vamos a ver. Curva cerrada. Bueno, bueno, bueno. Pedazo de curva, ¿eh? Ojo. Tazada cambiará en función de cuando frene, dice. Madre mía. Busca el marcado de frenada e intenta frenar en el vértice interior de la curva. Madre mía. Vale. Pues venga, vamos para allá. A ver qué tal. Con el monovolumen. Bueno, bueno, bueno. Frontal. Está guapísimo, ¿eh? Es un V6. Gua, gua. Aquí nos vamos para el vértice. Frena, frena, loco. Frena. Bueno, 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 bueno. Que me salgo. Acelera. Acelera. El cochecito. El Toyota Sprinter Trueno. Bueno, maravilla. Ahí, o de carraco. El Toyota este del 83. Vamos. De acuerdo. Vamos a poner el siguiente. Bueno, este es mítico. El Audi TT QP 3.2.4 del 2003. Vamos a ver. Curvas consecutivas. Ahí tenemos como una especie de chicán también. Venga. No hay nada que nos podamos superar. Vamos, Sara. Dale. Cañita. Vale. Fuera, dentro, fuera. Como antes, más o menos. Vamos a ver. Bueno, sale la ayuda a la conducción. Esta es primordial, ¿eh, tío? Joder. Vale. El fuera, dentro, fuera. Ahí, derrapando un poco. Está la chunguilla. Vamos, vamos, vamos. ¿Otro más? 17. Bueno. Ok. Y la fecha, la hora y todo. Uy, a ver quién me supera los récords, ¿eh, secretaria? Hay que sacarse aquí de la licencia de conducción. Venga. Finalizamos. Ya tenemos la 5. Ok. Y vamos a ver. El R5 Turbo. Bueno, bueno. Masi Turbo. Qué cañita del 80. Vamos a verlo. 0.22. 0.25. Está el récord del oro. Del vértice interior. Vale. Que clave la desaceleración al tomar la primera curva. Madre mía. Con desaceleración. Guau, qué guapo está el rojo, tío. El Masi Turbo. Vamos. Vamos, mandolero. Dale el coño ahí. Vamos a ver que se nos dé la conducción. Frenar, frenar, frenar. A segunda. Vámonos. Que esclavarlo aquí. Guau, qué mal, tío. Frenómano. Ir ahí de freno, mano. En el círculo. Vamos. Hay que entrar. Venga, lo importante es que vayamos pasando esto. Ahí está. Registramos. Y finalizamos. Muy bien. Pues ya tenemos la nacional. ¿De acuerdo? Otro cochecito. Bueno, bueno. Muscle. Aquí, americano. El Dodge Challenger. RT también del 70. Buah. Maravilla. Salen a todo acá, ¿no? Y ya tenemos el modo carreras. Genial. Enhorabuena. Vale. Modo juego carreras. Pues eso es lo que quería yo. No sé si guiaré con... Con las otras. Con la internacional B o qué. O qué. Digo, pues probar ya una carrerita. Entonces son... Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Yo creo que lo suyo es seguir, ¿vale? Que no vaya dando los coches y tal. Venga, vamos a probar el Mazda RX-7. ¡Venga, vamos a probar el Mazda RX-7! Ok. Estos son los tiempos. Mejor es diez estrellas. Vale, mi récord. Amigos. Muy bien. No hay ningún español, tío. Vamos ya. Comenzar. Vale, y voy. Searme suerte. Freno. Acelero. Tomo la curvita por aquí. Freno. Bueno, también lo de frenar tampoco. Vale. Yo lo intento. El 19. Bueno, me ha entrado dentro del tiempo, ¿vale? Lo importante. Ahí entramos. Bueno, no se me ha dado muy bien, pero bueno. Ok. Bueno, bueno. El Mitsubishi Lancer Evolution 5. GSR 98. GSR 98. Yazo de pepino. Muy bien. Esto mola. Luego ya cuando tengamos todos los coches, pues bueno, habrá que probar a ver cuál nos gusta más. Ok. Ya, pues estupendo. Vamos para aquí otro, otra vez. Aquí es donde se enseña esta gente, ¿no? A ver. La gente está en el vértice de una curva cerrada. El Lexus. No he visto ni el coche que era, ni nada, tío. Vamos con el Lexus. Mandolero. Buah, cómo va, chaval. Frena un poquito y vámonos. Y frenada, guapa. Y acelerando. Caer hundio. Cuidado que nos vamos. Mandolero. Madre mía. Cuidado, no te salgas. Vamos. El 23,9. Bien hecho. Un triste bronce, pero bueno. Ahí vamos. ¿Vale? Decidme luego vuestros tiempos a ver si mejoran a los míos, que seguramente lo harán. Por supuesto. Venga. Finalizamos. Ok, ya tenemos la IB3. Venga. La siguiente, el Corvette Stingray. Del 69. Vamos allá. Aquí es muy potente. Si acelera al fondo, podrías perder el control. Ok. Podría perder el equilibrio. Vamos a ver. Voy a poner el coche recto antes de pisar al fondo. Madre mía. Vamos a verlo. Con el Chevrolet. Vamos a ver cómo va esto. Cuidado, ¿vale? Cuidado. Mirad cómo se va esto. Claro, habrá que acelerar si no hacemos el tiempo. Venga. Una frenada brusca también. He bajado un poquito la intensidad a los gatillos ácticos para que no estén tan duros. 0,32. Bueno, me ha entrado dentro del tiempo. Genial. Ok. Terminamos. Finalizamos. Y otro cochecito. Onda NSX TIPR del 92. Pedazo también de coete. Así que estupendo. Vamos a ver. Aquí lo tenemos. Los pendientes dificultan el giro. Mientras que las laderas suelen llevar la pérdida de control. Cuidado, si no vamos a ir a la cuneta. ¿Vale? Cuidado con las ondulaciones del circuito. A ver. Vámonos, chiquito. Vale, con cuidado. Que nos vamos, que nos vamos. Oh, el túnel. Qué guapo como se escucha. Nos vamos por la ladera. Vamos. Acelera ahí a fondo. Yo que hacía dándole toquecitos también al acelerador, ¿vale? Este se nota que tiene potencia, ¿eh? No sé si llegaré. A tiempo, sí. 43, ¿vale? 5. Bueno, bueno. Una maravilla este carro, ¿eh? El Honda. Vamos por la IB5. Internacional. B. A ver si va a haber más, tío. Luego la A y todo esto. Un montón de licencias. Venga, vamos con el Kunta, ¿vale? El Lamborghini Kunta LP400 del 74. Aquí. Me he acordado del año. Venga. Vamos, ahora. Hay muchas curvas. ¿Vale? Dentro, fuera. Pues echa todo el ancho de la pista. Que no es lisa. Y mucho control, ¿vale? La potencia sin control. No sirve de nada. Vamos. Un Lamborghini. Qué guapo, ¿eh? Este es el último coche del juego. Rina, compadre. Rina, que te va. Vamos, que nos vamos. Bueno, 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 bueno. Vale, hay que aprovechar esto del ancho de la pista. Dice, cuidado. Frenar. Hay una curvita chunga aquí, ¿vale? Nos vamos a ir allí a cortar pinos. Venga. Abrimos aquí un poquito. Frenamos. Y aceleramos. Guau, cómo se oye esto, tío. Carraco, ¿eh? El Lamborghini. En sus tiempos esto era la bomba, ¿eh? En el 74. Imagínate el que tuviera un Lamborghini de ato. Bueno, 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 bueno. Ah, qué pena. Sí, sí, una curva muy chunga, tío. Hay que estar atento, venga. Ya vas a entrar. Ok. 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 Otra vez me salí, tío. Chocó contra la barrera. Es más difícil, ¿eh? Un minuto, a ver si lo superamos. Vamos, bandolero. Oh, oh, chiquillo. Bueno. Vamos. Me confío a entrarse, no salirse de pista ni chocar, ¿vale? Pero hay que ir a tope, tío. Si no, hasta la chunga, 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 chunga. Mejor, ¿vale? Cuidado con el derrape. Cuidado. Esto tiene mucha potencia. Cuidado, no choques. Bien, bien, vámonos. Ya nos llegó. Uno, cero, ocho. Qué va, tío. Nos llegamos, ¿eh? Sí. Con los pelos. Con los pelos. Bueno, bueno. Ahí estamos, ¿vale? Además, va a estar un poquillo más, pero bueno. A ver, lo voy a dejar a la repe. A ver a qué tal lo he hecho. Oye, pues muy guapo el juego, ¿eh? Como siempre, no defrauda el Gran Turismo. Luego los datos. Estos sirven por... Si os compréis el Gran Turismo 7. Sirven los datos. No se oye ahí acelerar y desacelerar el motor. ¡Buah! ¡Cómo suena! Qué pasada de carro, ¿eh? Pasada del 74. Es una maravilla, ¿eh? La pinta de negro parece el BMW. Lamborghini Countach. ¡Buah! Qué caraco. Ahí va el tío. Ok. Aquí la frenada chunga. ¡Buah! Ahí se me fue un poco. Bastante. Ahí algo mejor. Vale. Y ya llegando a meta. ¿Cómo suena? Mira, mira. Ahí que los warning. ¡Ea! Pues estupendo. Una maravilla. Sí, ya tenemos licencia internacional, ¿eh? Y otro cochecito. ¡Ea! El Lamborghini Countach. Genial. El último, ¿vale? Nos quedan algunos más. Nos queda la mitad. Nueve coches. Y ya está disponible el modo contrarreloj. Yo estoy deseando irme a carrera. Así que... ¡Ahora buena! Gracias, Sara. Voy a acceder al modo contrarreloj. Ok. No hay más licencia en mi primer Gran Turismo. Ok. Pero en el otro me imagino que sí, ¿eh? Aquí solamente tenemos tres. Pero yo creo que en el Gran Turismo se desee... No sé si sacarán pronto el Gran Turismo 8. Ahora conquistar el marcador de clasificación. Lo mismo lo sacan ya para la Play 6. Averigua tú. Y bueno, nada. Ya no hay más licencia. Ok. Ok. Ah, pues ahora quedaría Rally de Música. Un juego de juego que te permite vivir la emoción de las carreras a través de la música. No, no, no. A ver, mis logros también. 56%. Conoce a fondo los coches de tu colección. Ok. Aquí podemos ver la progresión. Nos faltaría las carreras, contrarreloj y Rally de Música. Y podemos ver los coches del garaje. Bueno, nos vamos a ir por el potente, ¿no? Al Contest. Aquí lo tenemos, un coche italiano fabricado por Lamborghini. Ferruccio Lamborghini. Fundó Lamborghini en 1963. Aquí no. El colega, a ver. Sigue evolucionando mucho después del LP 400. Ok. Se ganó la consideración de obra maestra de los deportivos. No me extraño. Son pepinos. Son versiones modificadas de los modelos originales. Vale, vale. Tren de tracción MR. Muy bien. Guapísimo, ¿eh? Puede ser esto cierto. El coche futurístico que conmocionó al mundo. No me extraña. Vale. Ya lo vemos todo. El Honda NSX. Aquí lo tenemos. Coche japonés fabricado por Honda. De 1960, 1990. Vale. NSX. Con tecnología de Fórmula 1. Es que, madre mía. Guadalas, chaval. Impresionante. Aquí el Dodge Challenger. Ok. Tracción delantera. FR. Muy bien. Vale. Aquí todo. Su historia. Muy bien. Uf. Siete litros de motor. Siete. Siete mil centímetros cúbicos. Impresionante. Permitir alcanzar a grandes velocidades. Claro. Estabais sobrealimentados. Y, madre mía. Siete mil centímetros cúbicos. Un monstruo nacido del auge de los Ponycar. Ok. Y el Volkswagen. Que es un coche alemán. Ok. Este me encanta. El Pala. Se trae en Pala. Aquí tiene un nombre también de hotel. El Pala. Pero bueno. Ahí del setenta. Más de medio siglo. Es famoso por sus faras cubiertos y su lujoso interior. ¿Vale? Servido como vehículo de emergencia. Que lo tenían la ambulancia y la policía y tal. Francesa. Incluso como coche del Estado del Presidente a Francia. Sí, sí. Lo dije antes ya. Ok. De François Mitterrand. Este creo que era. Aquí el Jimmy. ¿Vale? Otro coche japonés. Suzuki por la marca. El Audi. Otro coche. Ah, no. Este es el de Hatsu Kopen. Ok. Coche japonés. También de Hatsu. Este no tenía yo mucha constancia de él. ¿Vale? Pero mira. Se remonta al año 2002 y tal. Ok. También lanzó el de segunda generación 2014. Ojalá nunca de fabricarlo. Está guapillo. A ver. El de Hatsu este. Ahí tipo Audi TT. Muy bien. Este también estaba guapo. El Toyota Sprinter Trueno. Aquí. Parece el de Lorean. Hatsu Roku. Un coche famoso gracias a un manga. A ver en qué manga salió. Vamos a ver. Si dice algo por ahí. Hatsu Roku. Ok. Vamos a ver. No, así. Más famoso de todo el mundo. Más famoso de todo el mundo. Más famoso de todo el mundo. Más famoso de los mejores coches. Ponesas de los años 80. No sé en cuál saldría. El trueno este. Goku no salió. Algún otro manga. ¿Vale? Y el Mitsubishi lanza de evolución. El 5. Pepino también. ¿Vale? El rey de los rallies. Así que estupendo. Su primera victoria en el campeonato mundial de rally. Venga. Vamos a echar una carrerita, ¿no? Carreras. Ok. Venga. Ahí trae Ventor Sonday K. El Clashman K. Y el GT Cup. Hay que ir poco a poco. Venga. Que la Copa Sonday termina quinto o superior. Muy bien. Vamos para allá. Nivel de dificultad. Principiante. Vale. El que quiera que lo ponga. Al que quiera. A ver. ¿Qué coche se nos adapta? Alguno de estos cuatro tiene que ser. No me quedaría con este. La verdad. El gol. Hasta que descubramos a este. Venga. Vamos para allá. Azulito. Rojo. El negro está guapísimo. Ahí en gris también, ¿eh? Este me gusta. Este de gris. Metálicos. Y el pelo en blanquito también está guapo. ¿Vale? Azulito. Y más azulito. Los guerreras, ¿no? Vámonos. De vueltas tres. Ok. Ya sabéis. Todo gratis, ¿vale? Inclusivo. PS5. Vamos a ver. Comenzar. Luego también podemos hacer ajustes y tal. Vámonos. Hay que llegar primero. Vamos a 16. Venga. Bueno, bueno el 6 ya. Por ahí. Ojo. Vamos que tengo frenado por aquí. Que me voy a chocar. Cuidado. Cuidado, cuidado. Vamos adelantando aquí. Vamos. Vamos. Derrape. Aquí ha adelantado el cappuccino por dentro. Vamos. Cuidado, cuidado. No te choques. Amigo. Que me frean poquito. Que aprendes a tomar las curvas ahí, ¿vale? Que es que esto es un simulador. Esto no es nada arcade. Lamento que no haya música. Pero hay mucho copyright por ahí. Suelto. Ok. Frena, frena, bandolero. Que te sale. Por ver o por poco, ¿eh? Ostras, que chican hay aquí también, tío. Mientras no me salga afuera de pista vamos bien. Tuve no rozado ninguno ni nada. Arato el del mini. ¡Dominguero! Ahí voy. Cuidado, 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 cuidado. ¡Eh, eh! El del cappuccino. ¿Cómo vamos? 0,9, 0,10, dice. Cuidado. Me van a chocar. Cuidado. Me echan para el exterior. 18, ya voy segundos, señores. 7. Sin rozarlo. Venga, que yo voy primero. Frena, frena, frena. Está chunga. Cuidado, que no nos queremos ir como antes. Vale. Mucho mejor. Cuidado, cuidado. Cuidado. Amortiguadores. Y los desniveles. ¿Tiene cámara trasera de esta, tío? ¿Qué pasa? Sí. El del E1. Timo vuelta. 0,55. Vamos con el Volkswagen. No, córgete ahí. Esto es un carraco, ¿eh? 120, estoy tomando la curva. Vale. Ahora me abro aquí. Voy a ir freando un poquito. Poder abrirme aquí. Y poder acelerar la salida de curva. Aquí a segunda tengo que poner. Pues venga. Puesto a tercera, creo. Vamos. Está derrapando mucho. Eso no me interesa. Cuidado. Vale. Uf. No me quiero salir, ¿eh? No quiero apurar tanto. Bueno, bueno. ¿Qué os parece? Una maravilla. Un turismo. ¡Ea! Meta. Primero. No esperaba menos, la verdad. Venga. ¿Eh? Mi primera carrerita aquí. Está mal. Spain. Ahí va la banderita de Spain. Vale. Mira, mira. Ahí lo voy a dejar, ¿vale? La repé. Para que veáis mi conducción ahí. Magnífica. Yo que no he rozado ninguno, ¿eh? Qué bien se ve el trazado de rayos y todo. Vale. Quería hacer... Iba a hacer un directito, pero... Preferí hacer este vídeo así para que veáis... La calidad del gráfico. Es que parecen reales, ¿eh? Los coches parecen reales, reales, reales. ¿Se creen que estás viendo una imagen de televisión o algo? Mira, pues magnífico. Mire, mire ahí cómo he adelantado todo. ¿Vale? Por el interior. Ahí se me fue un poco. Lo recuperé. Aquí. Bueno, bueno. Ahí se me fue también un poco el amortiguador. Ahí fue cuando adelanté al Mini Cooper. Por el exterior. Vale. Vale. ¡Buah! ¡Qué pasada! ¡Cómo le borro las pegatinas! Impresionante, ¿eh? Guapísimo el juego. Bueno, pues ya me decíais en comentarios qué tal os parece. ¿Vale? El jueguito, mi conducción y todo. Y el regalito ahí, especial 30 aniversario. Ahí ese casi le doy al Volvo. Pero no le di. Ni lo rocé, le borré las pegatinas. A ver. Mira, mira. Frenada ahí, intensa. ¡Uh, uh, uh! Mira, mira ahí. Es que está guapísimo, ¿eh? Juegardo. Siempre hay que tener algún jueguito de esto de conducción ahí en la biblioteca, ¿vale? Muy recomendable. Para pasar un buen rato. ¡Supendo! Una maravilla. ¿Vale? Ya lo vamos a dejar ahí. Muy bien. Queda un poquito de vídeo, pero nada. Ahí lo damos. ¡Sali! Muy bien. Y... Un azul JM. ¡Oh, my! Otro coche. El Audi TT Coupé. 3.24. Mira, pues ya tenemos la Copa Clubman en carrera. Ok. Y luego la GT Cup. Ok. Bueno, Peñita. Aquí un saludito de parte de Bandolero. Espero que os haya gustado el jueguito. Mi primer gran turismo. Cargarlo, jugarlo y comentar. Y suscribiros al canal. Nos vemos la próxima. Bye.